Este vídeo lo hice muy muy mal hace bastante tiempo debido a un apoyo de Ramona Fría en Patreon, así que estoy cogiendo habilidad para hacer vídeos algo mejores y quiero hacer este vídeo algo mejor. Si os gustan estos vídeos que no hago de investigación y más tiempo de invertido, no dudéis sin aportar vuestro grano de arena en Patreon y ayudarme a crear estos vídeos un poco más complicados que realmente acaban mereciendo la pena. SEGA ha sido imprescindible a la hora de entender la historia de los videojuegos, a pesar de que no está en la mejor situación ahora mismo. Muchos consideran a Alex Kidd como la primera mascota de SEGA, pero antes que Alex hubo muchas otras, siendo Opa Opa precesor de las mascotas de la compañía en la época donde no era tan conocida ni daba tanta guerra. Esta es parte de la historia de Fantasy Zone, uno de los juegos más destacados de Master System a pesar de no ser de los más recordados, ya que la carátula no daba demasiado hype. Sin embargo, todos los que han jugado quedaron prendados de la libertad que del juego con unas mecánicas muy avanzadas para su época. Fantasy Zone empezó como un juego de recreativas, todo empezó con el arcade Scramble, un juego de naves que gustaba bastante, y cuando un juego se hacía popular, ahí estaban otras compañías queriendo subirse al carro, de lo que surgió Gradius, recordando un serilísimo juego de naves de Konami. SEGA quería también su parte, ya había copiado otros juegos y otros también hacían eso de copiar un género, así que, ¿qué pedían perder? El proyecto fue encargado a Yohi Ishii con la única orden de hacer un juego mejor que Gradius para una Sega System 16. En un principio la idea era conseguir un clon bastante aproximado de Gradius, pero finalmente optaron por un cambio visual que cambiaba todo el concepto del juego, y fue usar colores pastel y sonidos de inspiración brasileña para hacer un juego más animado. Así, al menos conseguirían diferenciarse del resto de juegos hiper serios de la época de las recreativas. De esos cambios nació el nombre de Opa Opa, pues Opa es un grito que se hace en Brasil para animar especialmente en partidos de fútbol. El juego cogió otras inspiraciones, por ejemplo, el hecho de que haya unos enemigos que derrotar para pasar de nivel se puede atribuir a Pac-Man, pero también incluyó algunas características que no eran propias de los shooters de naves de la época, como poder avanzar a ambos lados de la pantalla en un escenario que quedaba vueltas sobre sí mismo, o andar por el suelo con total libertad. Sin embargo, el mayor cambio fue la tienda, que permitía modificar a tu ritmo el estilo de juego. Esto está inspirado en la forma en la que a Yohi Ishii le gustaba priorizarse el coche poco a poco. Tras 6 meses de desarrollo finalmente el juego llegó a arcades, y en Japón el juego siguió ser un juego de muchísimo éxito. Hubo después varias versiones, como la de Mega Drive, a pesar de que faltaba el minimapa, y unos jefes a los que seguirían versiones de NES. Una versión de Samsung salió en 1987 en Japón, y en América salió la considerada peor versión, la de Tangent, en 1989. Salió también para PC Engine, la considerada mejor versión de este juego, e incluso MSX y X68000, una versión que incluye un nivel secreto, pero normalmente para emular algo de consola se recomienda la versión de Saturn. Fantasy Zone gustó bastante en consolas como para que se hiciera una secuela directamente y sin pasar por los arcades. Llamado originalmente Fantasy Zone de Tears of Opa Opa, se llamó simplemente Fantasy Zone 2 fuera de Japón, y salió directamente en la Mega Drive, con unos cambios de estilo ligeros, como colores más brillantes y menos suaves. El avance había cambiado algo, y ahora al acabar con unas bases conseguías teletransportes a otras zonas. Si encontrabas uno rojo, ese era para el jefe del nivel, y para entonces ya tendrías dinero para mejorar bastante tu nave y enfrentarte al jefe. Sin embargo, los seguidores de la franquicia se quedaron un poco desangelados, ya que los cambios no hacían un juego mejor que el original como todo el mundo esperaba. Mayormente porque el juego se hizo pensando para una consola y más tarde se adaptó a los arcades, haciendo una versión un tanto limitada por un sistema en el que hay que pagar para cada partida. No llegó una versión a la altura de las arcades hasta ni más ni menos que el año 2000, habla de esperar en la cola del médico. Si queréis jugar a Fantasy Zone 2, la mejor forma hoy en día es conseguir la versión de Nintendo 3DS, que nos incluye una mejor visibilidad gracias a una pantalla muchísimo más larga. El tercero luego salió con el nombre de Opa Opa en Japón y Fantasy Zone de Maze en Occidente. A pesar de tener a Opa Opa, es más directamente un clon de Batman con las mejoras de la nave de Fantasy Zone, lo cual da un gira al concepto, pero hace que realmente del juego no se pueda decir nada, es bastante más simple y directo, lo cual puede estar bien para quienes busquen una nueva forma de jugar a Fantasy Zone. Otro juego con Opa Opa fue Galaxy Protector, que requería del mando condial de Master System para funcionar por los motivos del vídeo que veis arriba. Ya explico Dayo algo en cómo algunos juegos solamente se pueden jugar con ciertos tipos de controles. Realmente hay poco a comentar, Super Fantasy Zone es un juego que finalmente fue cancelado, pero que ahora mismo hay unos prototipos bastante acabados por los interneses. En la época de los 16 bits salió Super Fantasy Zone para Mega Drive, que solamente estaba disponible para el sistema de descargas SEGA Channel. Mayormente es el mismo sistema que en los juegos originales, con unos gráficos mejorados y realmente poco más. Una curiosidad, pero que ahora mismo podemos conseguir gracias a la emulación. Faltan desde luego muchas versiones para móviles, apariciones en otros juegos, pero Opa Opa es bastante conocido en Japón, y quizá no tanto fuera. Pero estaba claro que SEGA tenía pensado hacerlo como mascota de la empresa si no hubiese salido Alex Kidd y Sony. Esto muestra que había muchísimo interés por este personaje, así que creo que merece la pena hacerle algún tipo de retrospectiva y echarse alguna que otra partida a jugar con Opa Opa. Y bueno, eso ha sido todo. Si os ha gustado este tipo de vídeos que cuestan bastante de investigar y bastante de montar, no dudéis en pasaros por mi Patreon si queréis que me esté centrando en este tipo de contenidos. La intención es intentar sacar este contenido si voy consiguiendo votaciones en Patreon, así que si os gustan este tipo no dudéis en pasaros, seguirme en cualquier red social y muchísimas gracias a todo el mundo.